Buen chat, Constanza, Ayelen. Buenas tardes niños, estamos en nuestra clase de lenguaje, en nuestra clase número 36, en donde el objetivo de hoy es comprender poemas. Ya recordamos que estamos en nuestra unidad número 2 y hoy nos corresponde en este minuto la clase completa, así que les presento la clase. Niños, dejamos el chat y ponemos atención a la presentación. Bien, entonces, estamos en nuestra clase 36, ¿cierto? De los queridos comprender poemas. Y vamos a abrir nuestro libro en la página 96, porque antes de leer el poema que vamos a trabajar en esta clase para trabajar nuestra comprensión, vamos a imaginar, vamos a predecir lo que nos quiere decir el poema. Entonces, dice, hora de leer un poema, antes de la lectura. La protagonista del texto que leerás en la página 97 a 100 es una niña que tiene una gran imaginación. Para ella, cualquier momento puede ser muy emocionante. Observa la ilustración, miremos la página de al lado, la página 97, miremos el dibujo y vamos a responder de acuerdo a lo que estamos viendo en ese dibujo. ¿Qué crees que estaba haciendo la niña cuando aparecieron los animales? ¿Qué puede estar haciendo la niña? Leyendo. ¿Leyendo puede ser? Ya, bien. Número 2. ¿Cómo crees que se siente la niña? ¿Cómo te sentirías tú si vivieras lo mismo? A ver, ¿qué les pasaría si ustedes están ahí sentados, leyendo, o estudiando, o haciendo su tarea, y de repente, pum, animales. ¿Bien? Sí, un poco asustado. ¿Un poco asustado, feliz? ¿Tranquilo? No, solo. ¿Hemos llegado? Sorprendido. Sorprendido. Vamos con la 3. Vayan respondiendo ustedes en su libro. Número 3. ¿De qué crees que se tratará el poema que vas a leer? ¿De qué podrá ser mirando solamente la imagen? ¿De qué puede ser el poema? De una niña que imagina cosas que no existen. De una niña que imagina cosas que no existen. Ya, bien. ¿De qué otra cosa puede ser? ¿De? De una niña que imagina animales. De una niña que imagina animales. ¿Ya? ¿Qué más puede ser? ¿Le gustaría tener una mascota? A lo mejor a la niña le gustaría tener una mascota. Ya, perfecto. Vayan respondiendo ustedes. La misma que le están diciendo a la Miss en su libro. ¿Ya? Y número 4 dice que a partir de la siguiente información del autor, ¿qué podrías anticipar acerca del tema de la lectura? Veamos qué nos dice del autor. Quien escribió este poema se llama Francisco Castaño y utiliza el humor, el ingenio y la fantasía lo que quedan reflejados en los versos que leerás. Entonces, ¿qué podemos decir de qué se va a tratar este poema? Si Francisco Castaño... De una fantasía. De una fantasía. ¿Ya? Muy bien. Vamos entonces a nuestra página. Ya completamos el libro y vamos a nuestra página 97. Y vamos a leer entonces. Nuestro poema. Ojo que buscamos un destacador, buscamos un lápiz. Cada vez que leemos, vamos rescatando elementos importantes de la lectura, datos importantes que nos llamen la atención o que sean relevantes para poder comprender mejor. Y en silencio vamos siguiendo la lectura con nuestro dedito, vamos imaginando. Y ponemos mucha, mucha atención. Dice entonces. Ah, y ojo porque la MIG les va a ir haciendo preguntas durante la lectura del poema, ¿ya? Para ir corroborando que van comprendiendo lo que vamos leyendo, porque es un poema un poco más largo de lo que estamos acostumbrados a leer, ¿ya? ¿Estamos listos? Sí, ya. Dice entonces. Sonó, alguien llegó. Voy a buscarlo. Recuerde que cuando ingresa tarde tiene que ingresar en silencio. Vamos entonces. Dice. Si dejas volar la imaginación, cualquier momento puede ser emocionante. Por ejemplo, puedes viajar a lugares exóticos, recrear las escenas de tus libros favoritos o inventar juegos para pasar la tarde. Te invitamos a revisar la siguiente lectura y dejar volar tu imaginación. Así que nos concentramos en la lectura. Seguimos nuestro dedito, vamos destacando y vamos imaginando. Los que vienen ingresando, tienen que ingresar en silencio y unirse a lo que ya estamos trabajando. Entonces, un espacio muy personal se llama este poema. Entonces, dice ahí algunos tips que nos entrega que para comprender mejor el poema, imagina lo que vas leyendo, ¿ya? Vamos imaginando, tratando de ponernos, y para eso tenemos que estar concentradísimos, tranquilos, quietos y muy atentos. Vamos entonces. Un espacio muy personal. Está cayendo la tarde, mientras la ciudad se afana en un último trajín, antes de ganar la calma. Cecilia hace los beberes bajo la luz de la lámpara. Coge un libro de animales y va diciendo en voz alta sus nombres y sus especies, sus hábitos y sus hábitats. Y como viven sus vidas, cazando o siendo caza, reptando entre la maleza o desplegando sus alas bajo un cielo azul y rojo sobre una tierra escarpada. O bajando los abismos de un mar de plácida plata, jugando en las selvas, tupidas o en interminables playas. Como ese sabio cangrejo que apenas sale del agua, da en pensar que todo es según sea la mirada. Si vienen llegando tarde, ingresan en silencio y se suman a lo que ya empezamos a trabajar a las dos. El cielo lo dice, Cecilia lo sabe. Lo repite luego con tono más grave. Las múltiples nubes de varía silueta. La luz de la tarde que nunca está quieta. El viento que agita los cabellos y faldas y hace que se inclinen los árboles y espaldas. Lo susurra el río que pasa y se queda y el sol que al ponerse dora la arboleda. Lo olvida quien cede antes de empezar y en cada crepúsculo lo recuerda el mar. Lo intuye en las noches de luna opalina. Lo calla piedra que habrá de ser ruina. Lo canta el jilguero en su triste jaula. Lo aprenden las niñas al llegar al aula. Lo escribe con trazos que son balbuceo. La mano que escribe también el deseo. Lo cuentan los libros con letra más clara. Lo ilustran dibujos espléndidos para que no quepa duda de la verdad. Pueden más los sueños que la realidad. Cecilia deja un momento el libro sobre la mesa y queda como el acecho. Vete a saber en qué piensa, porque Cecilia es muy suya, aunque parezca muy nuestra. Con una pirueta brusca se planta frente al espejo y si no suena la música se la inventa con el cuerpo, mientras se mira y se ríe de sus muecas y sus gestos, jugando todas posibles, las piruetas de más riesgo y las cabriolas más simples. Cecilia ve una sombra en la pared que se achica o se agranda al alejar o al acercar su mano a la pequeña lámpara. Su rostro se ilumina con sonrisa de triunfo por su hallazgo y sus dedos construyen en el aire bultos y garabatos. Sus manos trazan una sombra enorme a la que un dedo añade una trompa que va marcando el ritmo de un alocado baile. Y Cecilia también baila con ella hasta que cae de sueño el elefante. Ya niños, leímos el poema. Entonces, los quiero escuchar. Se trataba el poema de lo que ustedes estaban imaginando, ¿no? ¿Qué estaba haciendo la niña finalmente? Se imaginaba como... Le gustaba mucho a mi hermano. Ya, pero a ver, escuche la que está preguntando a la Miss. En la primera pregunta que respondimos, en la página 96, la pregunta era, ¿qué crees que estaba haciendo la niña cuando aparecieron los animales? ¿Qué respondieron ustedes? Y si tiene que ver con lo que ustedes respondieron. ¿Qué estaba haciendo la niña? Leyendo. Estaba leyendo, ¿cierto? Estaba leyendo. Entonces, era verdad. Era verdad, ¿cierto? ¿Y es de fantasía como ustedes pusieron? Leyendo. Sí. Era de fantasía. ¿Cómo se llamaba la niña? No se lo dijo. ¿Cómo se llama la niña? Cecilia. Cecilia. Ya, ella estaba leyendo, ¿cierto? Leyendo. Un libro. Un libro de animales. Muy bien. Terminó de leer el libro. ¿Y qué se puso a hacer? Empezó a bailar. Empezó a bailar, ¿ya? ¿Qué más hizo? Una sombra adolescente. Hizo sombras con sus manos. Y la luz, ¿cierto? Y también hizo piruetas. Hizo piruetas. Entonces, ¿cómo podemos, sin vida ahí en el poema, pero nosotros podemos decir cómo era Cecilia? Era creativa. Por sus acciones. Creativa. Aventurera. Aventurera. ¿Qué más? Era pensativa. ¿Era? Sensativa, creo yo. ¿Ya? ¿Niños, qué más? Empresa. Ya, y se hacía piruetas. Imaginativa. ¿Ya? ¿Qué más? Amable. Ya. Niños, divertida, ¿cierto? Y estaba, le gustaba jugar y inventar cosas, ¿verdad? Sí. Ya. Vamos entonces, tomen su lápiz. Vamos respondiendo. Número uno. En la parte uno del poema, ¿qué animales aparecen en el libro de Cecilia? Animales. Un canto. El cangrejo, muy bien. El cangrejo. El cangrejo. Vayan respondiendo ustedes en su libro. La mí está respondiendo en su libro, ustedes en su libro. Dice, subraya los versos que te entregan esta información. Entonces, me voy a la página. Busco el uno. Ahí está el uno. Y veo dónde aparece el animal. El primer animal de que habla. ¿En qué estrofa está, niños? Ahí. Uno. ¿Quién me ayuda a buscar dónde viene el hijo? ¿En la última? En la última. Muy bien. ¿En la última? Como se sabe. Entonces, ustedes con su lápiz destacador o con su lápiz de color, subrayan ese verso. Porque eso es lo que nos dicen. Dice, subraya los versos que te entregan esta información. Ahí está. ¿Listo? ¿Subrayaron ya? Sí. Entonces, volvemos al libro. Volvemos a las preguntas. 101. Vamos, entonces. Seguimos completando. Ya subrayamos. Ya respondimos la pregunta 1. Subrayamos el verso. Vamos a la pregunta número 2. Dice, ¿para qué utiliza Cecilia su imaginación? Dice, escribe número 1, número 2, número 3 y número 4. Esos palitos que están ahí son números romanos. Ya. 1, 2, 3 y 4. Entonces, vamos a rellenar acá los recuadros según para qué utiliza su imaginación. Ya, pero primero en orden. ¿Qué es lo primero que hace Cecilia? Con su imaginación. ¿Visita lugares lejanos? Muy bien, Renato. Visita lugares lejanos. Entonces, ese tiene el 1. Crea personajes fantásticos. Número 2. ¿Qué hace después? Después de visitar lugares lejanos, ¿qué hace con su imaginación? Crea personajes fantásticos. No. Fantasear. 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 Después le pone a fantasear. O lo que ocurre fuera. Y, número 3, ¿qué hace después con su imaginación? No, eso es lo último que hace. Baila sin música. Baila sin música. Y al final, ella crea personajes fantásticos. Al final, crea personajes fantásticos con las siluetas con las manos. Ese es el orden. Vayan completando ustedes su libro. Primero, entonces, con su imaginación, Cecilia visita lugares lejanos. Luego, número 2, fantaseas sobre lo que ocurre afuera. Número 3. Ay, me equivoqué yo. No puse el 3. ¿Qué estás? Número 3. Sí. Sí. De hecho, yo tengo un reloj que tiene números romanos. Muy bien. Número 3. Cada 3 de la mañana aparecen. Un poquito. Sí. Se ven todos los signos, todos los números romanos. ¿Qué cosa, Matías? Nueva de lenzo. Ah, ya niños, ahí está. Entonces, primero visita lugares lejanos. Luego, fantaseas sobre lo que ocurre afuera. Luego, baila sin música. Y al final, crea personajes fantásticos cuando los crea con su silueta, con su mano. Entonces, esos mismos números que pusimos ahí, nos vamos a pasar acá a los dibujos. ¿Ya? Y vamos a copiar el verso que representa. Entonces, vamos con esta. Vamos con la primera. Esta es la última, ¿cierto? Crear personajes fantásticos. ¿Sí o no? Es la 4. Es la 4. Niño, no lo escucho. Y ahora tenemos que copiar acá el verso en donde ella está haciendo eso. ¿Me lo leen ustedes? ¿Me lo dicen? ¿Me lo dictan? ¿Para que yo lo copie? ¿Creea personajes? No, no, tengo que copiar esto. Tengo que copiar el verso. Tengo que ir al poema. Y copiar el verso. Ustedes, búsquenlo y me lo dictan. Cecilia ve una sombra en la pared. Se checa un saludo. Construye. Construyen en el aire bultos y carabacos. Cecilia ve una sombra en la pared. No. Ella ya está haciendo algo en la... Dedos construyen en el aire bultos y carabacos. Sus manos trazan una sombra enorme. Sus manos trazan una sombra enorme. Ahí está el verso. Muy bien. Vamos con la diante. Esta es... ¿Qué número tiene este dibujo? Niños, el 2. Niño, necesito que participen de la clase. Número 2. Ya. Busquen el verso entonces para que la Milo escriba acá. Vayan a buscarlo. ¿Dónde fantaseas sobre lo que ocurra afuera? Vayan a buscar el verso. Lo que surra el río que pasa y se queda. Y el sol que al ponerse toda el árbol de árbol. Viendo el texto. A ver. Vuelva al poema. Vaya a buscar el que mejor represente lo que está imaginando ella desde afuera. El cielo. A ver. Aquí me veron. A ver. Mire el cielo. O sea, mire el cielo. Mira, ya les di una pista. Mire la ventana, lo que está mirando. ¿Cuál es el mejor verso? Ahí. Escoge un libro de animales. No, mire la ventana. Mire lo que está mirando, Cecilia. No, no veo ningún animal en la ventana. ¿Qué está haciendo? Una ventana. Ando. Arriba. Se ve como cosas amarillas. No, no veo ningún río. No, no veo ningún río. Yo ahí le voy a la ventana. Dígame. Bajo un cielo azul y rojo. ¿Cómo? Bajo un cielo azul y rojo. El cielo azul. Claro. En el párrafo 2 de la primera página. No, no veo ningún río. Lo reúno. Lo reúno. Mi hijo creo que tiene el tono. No. Siete en el párrafo. Para mí. Más clara. ¿Qué pasa? Estoy en el paráfano. Niño, no podemos hablar todo al mismo tiempo. De la verdad. Estoy en el sueño. Yo quiero hablar. Yo quiero hablar. Niño, no podemos hablar todo al mismo tiempo. ¿Qué quiere hacer? Estamos en la página 98. Ahí aparece cuando ya imaginan cosas de afuera. Yo, la señora. Ya, Isidora. A ver, ¿qué piensas tú? Espera. Que, que... Que va... Está mirando... No silencia la compañera que está dando la respuesta. Gracias. Isidora, ¿te escucho? Isidora, ¿te escucho? Ya, ahora. Que está... Isidora, ¿te escucho? Que está viendo el libro con la ventana. Ya, pero ahí está mirando la ventana. ¿Qué está haciendo ahí en la ventana? Imaginando qué. Imaginando que el cielo le dice, Cecilia, ¿lo sabe? No, que... Ya, por ahí está. Ah, no, que las nubes son tortugues, que son animales. Ahí está. Entonces, el verso es, díctemelo. Las múltiples... Las... Las múltiples nubes. Nubes. De... Transforman en animales. No. El verso que está escrito ahí. De varia silueta. Eso. Ella está imaginando animales en las nubes. Y el... Ustedes tienen que ir a buscar el verso que está diciendo eso. Y el verso que está diciendo eso es este. Las múltiples nubes. Porque ella está imaginando, mirando la ventana, y no ve un río. Ella está mirando... ¿Qué son animales? ¿Qué son las nubes ahí? ¿Qué son las nubes? ¿Qué son las nubes ahí? ¿Qué son las nubes? ¿Qué son las nubes? ¿Cierto? Ya. Vamos con el siguiente. ¿Qué número es esta? Es... La número... Es... El uno, ¿cierto? La una. Número uno. Uno. Entonces, dice ahí... Visita lugares lejanos. Dígame el verso si corresponde a... Lúmero. Vaya al poema y busquen. Tiene que estar al principio porque es la una. Así está. A ver... Díctelo. ¿Qué? Vaya al poema y... Acá. ¿Qué? Me cuesta un libro. Coge un libro. Es... Es... Matías Peralta. Díctemelo. Cecilia se los de... Bajo la luz de la la... No. 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 Coge un libro de animales y va diciendo a vos sus nombres y especies de sus hábitos y habitantes. El verso es la línea y la línea es coge un libro de animales. Eso es todo lo que tienen que decirme, el verso en donde está representado el dibujo. Vamos con la última. El último dibujo es el número... El número 3. 1, 2, 3. Y el 3 dice bailar sin música. Vaya a buscarme al poema, el verso, que es la línea. Ese es el verso para que representa ese dibujo. Léamelo, dístemelo. Y si no suena la música... ¡Ni, yo! Se la inventa con su corazón. No, hay otra que se parece que está más cerca de eso. Mi, yo creo que es esta. Dígamelo, a ver. Y Cecilia también baila con ella en el calle de sueño el elefante. Ese no es... ¿Qué está haciendo Cecilia ahí? Está bailando con su sombra. ¿Y frente a qué? Frente a un espejo. Ya fue. Ya fue. Vayan a buscarlo. Se planta frente al espejo. Eso. María Jean Boat. María Jean Boat. Dítamelo. ¿Sí? A ver, se planta frente al espejo. Listo. Nada más. Nada más porque es una pura línea. El verso. Se planta frente al espejo. Exacto. Vayan completando ustedes su libro. Estoy completando. Para que pasemos a la siguiente página. Recuerden que hoy día trabajamos 101 y 102. Me avisen cuando hayan terminado de copiar para que pueda pasar a la 102. No, 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 no. No, 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 no. ¡Mis, yo ya lo hice! Sí, estoy esperando. La misa está esperando. Tranquilidad. 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 ¿Listo? ¿Listo? Sí, ya termine. ¿Alguien falta? Diga que... ¿Estamos? Sí, 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 estamos. Sí, sí. Vamos entonces a la página 102. Avanzamos. Dice, ¿hay un micrófono o algo que hace interferencia, niños? En el último verso de la parte 4 del poema, dice, ¿cómo crees que se siente Cecilia? ¿Qué pistas te entrega el poema para saberlo? ¿Cómo crees que se siente Cecilia? Dice, y Cecilia también baila con ella hasta que cae de sueño el elefante. ¿Cómo se siente Cecilia, entonces? ¿Qué creen ustedes? ¿Cansada? ¿Cansada? ¿Ya? Se sentía cansada. Cecilia, entonces, sí, 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 sí. Cecilia, se sentía cansada. ¿Por qué, niños? ¿Por qué? Porque... Porque había pistas de mucho. Porque dice que el elefante cae de sueño y ella hacía el elefante. Ya, muy bien. Porque... Tuvo mucho. A ver, espéreme. Cecilia se sentía cansada. ¿Qué pistas te entrega el poema para saberlo? La pista es... Que estaba, díganme, haciendo... Haciendo ella el elefante. Y dice que el elefante cae de sueño. Muy bien. Vayan completando. Yo todavía no completo. Entonces. Ay, no se nota toda la... Ahí está. Entonces, Cecilia se sentía cansada. La pista es que estaba haciendo un elefante y dice que el elefante cae de sueño. ¿Está bien? Sí. Ya. Vaya respondiendo a su libro. ¿Vamos con las cinco? ¿Vamos con las cinco? Ok. Espero. Ya, Miss. Ya, vamos entonces con la 5. Dice, según el poema, ¿cómo describiría la personalidad de Cecilia? Puedes usar alguna de las siguientes palabras. Ahí hay hartas palabras que podemos usar acá. Entonces, díganme ustedes, ¿cómo es Cecilia? Ocupando palabras que están ahí. Fantasiosa. Espérenme. Cecilia. Yo creo que creativa, Miss. ¿Por qué? Fantasiosa. Creativa. ¿Qué más? Inquieta. Inquieta. ¿Algo más que agregar? Impedecible. Curiosa. En un momento estaba haciendo la tarea y después ya estaba bailando. Sí, también puede ser. Dejémoslo así. Cecilia es fantasiosa, creativa, inquieta y curiosa. Yo creo que esa 4, ¿cierto? La describen más. Vayan completando ustedes su libro. Y vamos con la 6. La 6 dice, dibuja... Dibuja lo que te imaginas al leer el siguiente verso. Y el sol que al ponerse dora la arboleda. A ver, dibuje. Y el sol que al ponerse dora la arboleda. Tienen que dibujar. Inmediatamente vuelvo a ustedes. Dibujar y luego las preguntas que están ahí en las 7 las vamos a compartir, ¿ya? En una recepción. Las vamos a comentar para que vayan pensando sus respuestas. ¿Qué será arboleda? ¿Cómo árbol? Árboles. Una arboleda. ¿Muchos árboles? Es una calle llena de árboles. Un lugar lleno de árboles, juntitos así. Esa es la arboleda. Como un bosque. Como un bosque. Y el sol que al ponerse dora la arboleda. Hagan su dibujo para que luego reflexionemos con las preguntas que están a continuación. ¿Pueden repetir? ¿Repetir qué? Dora la arboleda que no entendí bien. Tienen que dibujar el verso y el sol que al ponerse dora la arboleda. ¿Pero qué es arboleda? Arboleda es árboles. Muchos árboles juntos. Juntitos. Juntitos. Gracias, Miss. Ya. Voy para allá. Gracias, Miss.